también participarán en la movilización. Ellos en este caso estarían demandando el aumento al salario mínimo. Nuestro compañero Samuel Cuello desde la zona norte del país nos presenta este informe conversa también con dirigentes trabajadores. Samuel, buenas noches, adelante con usted. Así es, muy buenas noches compañeros en el estudio, toda la audiencia que nos ve por la pantalla de VTV en el noticiero estelar nocturno número uno impacto VTV. En este momento nos encontramos con don Armando Villatoro analizando la situación de lo que va a ocurrir con el salario mínimo. Ya en este momento se está a la espera de que el gobierno pues brinde declaraciones sobre lo que va a ocurrir actualmente, pero también si las cosas no son favorables, don Armando, qué es lo que se puede venir y qué es lo que pueden realizar los trabajadores como medidas de presión para que se logren los acuerdos ya establecidos ante la ley. Gracias por el espacio y bueno, saludarte a la audiencia. Bueno, este es un reto que tiene el gobierno de la república en cuanto a decretar el nuevo salario mínimo para los trabajadores de este año. En tal sentido, es responsabilidad de cualquier porcentaje que él determine aumentar. Los trabajadores en esa vía no podía, a la parte interna quizás no podían hacer ninguna clase de acción porque una cuestión de un decreto ejecutivo que sería este y aquí si no hubiese ningún aumento pues ya es una cuestión de responsabilidad del gobierno y por otro lado, lo único que le quedaría a la clase de trabajadores la denuncia a nivel internacional, a nivel de OIT, donde no se está cumpliendo con la ley del salario mínimo en el país. Sentimos en este momento que en todo caso que no se dé este aumento pues las medidas que se pueden tomar o las acciones ya son de medidas secundarias. ¿Puede ser este un claro golpe a la clase trabajadora actualmente? Lógicamente porque los trabajadores están esperando ese aumento. Hay que acordarse que los trabajadores han sido duramente golpeados con la pandemia y con las tormentas tropicales. Estuvieron suspendidos alrededor de nueve meses sin salario y ahora que se les diga que no hay ningún centavo de aumento, eso es impacto que sacrifica más el bolsillo de la clase trabajadora que hay que decir que tampoco los salarios mínimos son gran cosa y que a ratos no cubren para las medidas básicas de los trabajadores. En ese sentido esperamos que el gobierno sea responsable en esa parte y decrete un nuevo salario mínimo que venga a paliar un poco la situación de los más pobres y de los trabajadores en este caso. Gracias a don Armando Villatoro, él es miembro de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras CUT, aquí en la zona norte del país, informando sobre la actualidad del salario mínimo, mismo que para ellos debería de aumentarse y en todo caso que no se logre un acuerdo pues se vendrían algunas denuncias internacionales que podrían perjudicar al país y también al actual gobierno. Con imágenes de Marco Villeda, a esta hora yo regreso a los estudios principales. Buenas noches, gracias Samuel Cuello por este informe desde la zona norte del